Daisy Barrera Torres, líder social que está en representación de la comunidad frente a las diferentes problemáticas que aquejan a Altos de la Colina, Vereda Laupamena. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días Daniela, gracias por hacernos partícipe de este momento para poder dar a conocer diferentes situaciones que se están presentando aquí en Altos de la Colina, Vereda Laupamena. ¿Cuál es la problemática que aqueja a la comunidad Altos de la Colina, Vereda Laupamena? Bueno Daniela, son diferentes situaciones que se vienen presentando. Dentro del POT, este terreno está como urbano. En el proceso de planeación, el registro aparece como estrato 4 y pues desafortunadamente no cuenta con los servicios. Con los servicios básicos que es partiendo el alcantarillado. Este barrio no cuenta con agua, si ustedes se pueden dar cuenta, mostramos un cañito. Ese caño, parte de este barrio es de donde toma el agua para poder hacer uso de ella frente al servicio de consumo, frente al servicio de lavado de ropa, lavado de losa y diferentes actividades de aseo. Porque como tal no cuentan con servicio de agua potable ni nada. Aparte de eso, tampoco cuentan con el servicio de alcantarillado, como lo venía mencionando. Tampoco cuentan con el servicio de luz. La luz que ellos tienen la han traído de parte de la colina, porque definitivamente aquí nunca ha llegado el servicio de la luz. Aparte de eso, sucede algo y es que esta comunidad ha pasado más de una vez requerimientos, derechos de petición, a la alcaldía, pues que es al ente primeramente que le compete por ser del municipio. Y como tal, pues no han obtenido ninguna respuesta frente a estas situaciones diferentes presentadas. Y aquí pues son 30 dueños de diferentes predios. Y la mayoría de los terrenos están ya construidos, algunos en su totalidad en casa habitable y otros pues en casa de acuerdo al presupuesto que cada quien pues ha tenido. Pero resulta pues que como tal ese no es motivo para que ni ENERCA, ni Cusiana, bueno, parte de a quien le competa, sí, legalizar pues todos los procesos de alcantarillado, de agua, luz, en este caso pues a la alcaldía directamente que es la que le compete. Hasta cierta parte, dos de estas casas de aquí de la vereda cuentan con gas, que son las únicas de este sector que cuentan con gas y de la entrada de la vereda cuentan solamente tres casas. De resto no tienen gas, simplemente pues el gas lo tienen que traer a través de pipeta directamente desde el punto del centro porque pues aquí no ingresa porque las vías son demasiado, están demasiado deterioradas y pues no hay un ingreso como tal. Aparte de eso, pues ellos tienen que dejar sus autos en la parte del ingreso como tal al barrio, la parte primera para poder ingresar a pie, sí, ya sea en el caso de los niños con sus maletas, sus útiles escolares, las compras con sus bolsas en la mano para poder llegar hasta el sitio que es ya su vivienda porque como tal las vías, pues no hay vías en condiciones para poder transitar. Mencionabas sobre peticiones o tutelas, ¿cuánto ha tomado este proceso y qué les han respondido al respecto? Claro que sí, Daniela, este proceso más o menos se lleva alrededor de unos 18, 19 años que se ha venido presentando esta situación. Más de una vez se pasó a la alcaldía, incluso una vez se realizaron diferentes derechos de petición y pues la respuesta de parte de la alcaldía siempre fue que pues desafortunadamente porque no están todos los lotes habitables no se cuenta con todas las personas pues ya de manera urbanizada en sus terrenos habitando, entonces pues no dan los servicios, pues cosa que desafortunadamente pues es duro para estos habitantes porque es su lote, sí, el sueño de que muchos compran para poder construir pues de a modo la comodidad que tengan porque pues no hay más y uno de los mayores fundamentos pues que debe tener la alcaldía es el derecho que tienen estas personas para poder vivir en condiciones habitables, ¿sí? y pues tristemente van a ver y a la hora que ellos pagan sus recibos al Estado, al municipio de su derecho a vivir en un terreno pues parte de los servicios y pues desafortunadamente no cuentan ellos con los servicios pero sí les están cobrando un estrato 4, pues difícil de creer pero desafortunadamente pasa. ¿No cuentan con los servicios y aún así les siguen llegando mes a mes y siguen pagando? ¿De más o menos de cuánto se podría estar hablando? ¿De cuánto están pagando ellos en recibos? Pues digamos en este caso al no contar con servicios, ellos el único servicio de estas dos viviendas es el servicio del gas, ¿sí? Por ser vereda ellos más o menos están pagando 5 mil pesos del servicio que es el único con el que cuentan. Bueno, aquí no llega ningún otro servicio, en este sector no llega el servicio de la luz porque ellos no cuentan con luz, no llega servicio de agua porque pues tampoco cuentan con agua el agua potable de ellos la tienen que traer en galones desde arriba, desde donde ellos dejan el auto que más o menos son alrededor de unos 15, 20 kilómetros que es el agua para ellos tomar y cuando desafortunadamente es el tiempo que ellos, pues no hay más, que utilizan el caño que vemos aquí. Aparte de esto, una de las mayores dificultades que tiene esta comunidad y es que este caño pues desafortunadamente no es veranero, este caño en el tiempo de verano pues se seca y mayor dificultad para ellos porque todo el agua, ya sea para lavar, para el consumo de su aseo, para el uso de su toma, pues definitivamente lo tienen que traer del centro, ya sea porque se reúnen con los vecinos si piden carro tancaos comprados o porque definitivamente pues cada uno trae en sus pimpinas el agua que debe consumir de manera diaria porque no hay ninguna otra opción. Uno de los habitantes mencionaba sobre la inseguridad que se está generando en esta vereda, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Claro que sí Daniela, desafortunadamente que ahorita pues le vamos a enfocar un poquito más como toda esta parte pues es monte por decirlo así porque muchas personas no que no han podado, arreglado sus lotes, los que viven en ella pues tratan de acomodarlos y los que no pues no tienen parte, no tienen ese buen sentir de pertenencia de sus terrenos y resulta pues que aquí desafortunadamente se anidan por ese mismo incremento del monte, de la hierba verde, se anidan muchísimo los ladrones, desafortunadamente para este sitio es constante ya que por el lado del cerro, por el lado del monte más alto, ingresan y se oculta, entonces ellos desafortunadamente no pueden dejar sus viviendas solas, a los otros vecinos en muchas ocasiones los han robado incluso hasta su misma ropa interior, sus prendas íntimas, se las han saqueado, productos de la nevera, cualquier cosa, si ellos ven que no pueden tomar un computador porque es demasiado grande o porque un televisor o una silla pero si hurtan cosas, o sea como hasta la ropa interior o incluso consumiéndose los mismos productos de la nevera, desafortunadamente pues esto no deja de suceder, pasa y sigue pasando hasta la fecha, afectando tanto a la comunidad que definitivamente ellos no pueden dejar pues sus casas solas porque en cualquier momento o no encuentran nada, o definitivamente pues hacen daño y dañan las puertas, y dañan demás cosas, ventanas, vidrios por llevarse los utensilios. ¿Qué llamados le hacen a ustedes, a los entes gubernamentales? Claro que sí Daniel, hacemos un llamado muy especial en esta mañana, al señor alcalde, como primera entidad del municipio, al señor gobernador, a cada una de las entidades que le compete, a los diputados, a los concejales, que echen una miradita hacia este barrio, que este barrio pues se encuentra en altos de la colina, vereda Laupamena, que es un sector definitivamente olvidado, que muchas veces solamente lo toman cuando es momento de votos, mientras tanto pues nunca vienen, nunca se acercan, nunca definitivamente lo caminan, cuánto nos gustaría que realmente se tomaran el tiempo, los secretarios departamentales, municipales, que realmente vinieran y se dieran cuenta de la necesidad que tienen tan grande estas personas, y que por mucho tiempo se han quejado, pero definitivamente la queja ha sido una queja como silenciosa, porque nunca han hecho nada por ellos.